ok buenas tardes estamos listos para nuestro estudio bíblico de esta semana bueno del día lunes antes de seguir voy a conectar mi teléfono y vamos a dar la oportunidad de que más personas se conecten y animo a que no solamente se conecten sino que también compartan el vídeo para que podamos pues tener más personas ya sea en vivo como también el hecho de que podamos tener más personas eventualmente viendo el vídeo quizá no hoy pero después entonces pueden darle compartir gracias a los que están conectándose ahorita vamos a compartirlo ahí está ok el día de hoy estaremos considerando filipenses capítulo 4 versículos 10 al 13 estamos llegando ya a la recta final del estudio de filipenses y pues bueno estamos orando porque dios nos indique qué es lo que sigue en este en este tiempo que hemos estado ya teniendo por por más de un mes y pues espero que dios nos dirija para saber lo más probable y solamente lo comentó ahorita es que vayamos de estar tres veces a la semana a estar solamente una vez a la semana pero bueno vamos a yo creo que el día miércoles obviamente vamos a tener más más información acerca de esto pero bueno hoy tenemos algunos versículos que considerar filipenses 4 versículos 10 al 13 el día miércoles estaremos viendo los versículos 14 probablemente hasta el final de filipenses saludos a nuestra hermana lucy verdad gracias a dios porque está está ahí gracias a dios por la oportunidad de compartir nuestra hermana rebeca arroyo verdad semana eva semana minerva allá en ya no sé si estará en tabasco nuestra hermana mino está en en orizaba verdad está nuestra hermana vicky verdad arroyo también está ahí bueno semana laura verdad mi cuñada laura parra en fin hay personas que no puedo ver aquí porque como estoy usando la página de bradmoore en mi teléfono pero todos los que están ahí gracias por estar con nosotros vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra del señor vamos a orar y pues los que tienen sus biblias ya abiertas sus libretas listas y sus lapiceros verdad listos para apuntar y estaremos viendo el día de hoy el tema el contentamiento cristiano el contentamiento cristiano semana unice sánchez chama verdad allá en en córdoba gracias está con nosotros también anita saludos a la distancia vamos a orar y vamos a estudiar el contentamiento cristiano señor queremos darte gracias porque siempre la oportunidad de estudiar tu palabra es una gran bendición gracias por la forma en que tú pues nos has dirigido para tener este tiempo señor y realmente mi oración sigue siendo como lo ha sido las veces anteriores que no solamente nuestra mente adquiera un conocimiento fresco de tu palabra sino que realmente esto nos impulse nos mueva señor no solamente a que nuestro pensamiento nuestro corazón esté en ti señor y en tu palabra sino que molde señor nuestras actitudes nuestras acciones nuestra forma de pensar y al tocar el tema el día de hoy acerca del contentamiento señor yo te suplico que tú me dirijas me uses señor para compartir este tema que quizá es uno de los temas más descuidados de la vida cristiana y que podamos señor en este momento recibir aliento al pensar en este pasaje gracias te damos en el nombre de jesús amén pues bueno este es el tema que tenemos el día de hoy el tema es contentamiento cristiano filipenses 4 10 al 13 verdad tenemos que recordar que uno de los propósitos por los cuales el apóstol pablo está escribiendo la carta a los filipenses es para agradecerles por una ofrenda que le habían mandado los hermanos de filipos hasta roma creemos verdad tratando de poner las piezas juntos cuando consideramos pasajes del libro de los hechos consideramos obviamente versículos de aquí de filipenses y tomando en cuenta otros otras secciones como corintios creemos que la iglesia en filipos tomó una ofrenda y aparece que ellos habían sido parte del apoyo económico del apóstol pablo en roma y pero por alguna razón ellos no habían podido ya mandar la ofrenda pero epafrodito es el mensajero de esta ofrenda probablemente él también lleva noticias acerca de la iglesia quizás es la razón por la cual pablo se enteró de algunos problemas que había en la iglesia que él toca precisamente en su carta pero pablo escribe él aprovecha la oportunidad para decir a los hermanos recuerden ustedes en el capítulo 1 él había dicho hermano ustedes son participantes conmigo de la obra y yo creo que hacía alusión no solamente a las oraciones que los filipenses seguramente hacían por pablo sino en especial al participar de esta ofrenda verdad al mandar esta ofrenda y estaban participando de la obra que se estaba llevando a cabo en roma a través del ministerio de pablo aunque pablo era prisionero en este lugar veremos esto el día miércoles que estaremos tocando el asunto de la ofrenda verdad pero creemos que esta fue una oportunidad que el apóstol pablo tomó para mandar esta carta y obviamente no solamente decirles hermanos gracias por la ofrenda llegó un momento dios les bendiga y que les multiplica verdad el apóstol pablo dedica cuatro capítulos a exhortar a los hermanos pero parece que este es uno de los propósitos principales de la carta ahora algo importante que quiero recalcar y aquí si los que están apuntando los que están ahí poniendo circulitos verdad y subrayando sus biblias verdad para tratando de tratar de organizar las ideas quiero que veamos que realmente el apóstol pablo no quiere que los hermanos entiendan que realmente pablo está contento porque ahora tiene recursos financieros desde el principio de la carta el apóstol pablo ha estado hecho mención ha estado haciendo mención de gozo verdad el gozo y rápidamente no no quiero detenerme mucho en esto pero lo que están apuntando van a querer apuntar esto y los que no verdad pueden subrayarlo en sus biblias cuántas veces aparece la palabra gozo y cuál es la idea que el apóstol pablo en la que el apóstol pablo menciona el gozo en cada una sección por ejemplo yo no voy a leer los versículos pero directamente en 1 4 el apóstol pablo dice que él tiene gozo por ver el caminar de los hermanos de filipos verdad él tiene gozo su gozo es que ellos están caminando en la fe en el capítulo 1 18 pablo expresa gozo porque el evangelio sigue siendo predicado aún cuando él está preso y aún cuando las motivaciones de algunos que están compartiendo el evangelio no son correctas pablo dice yo me gozo en que el evangelio sigue siendo predicado en 1 25 pablo una vez más se goza por poder ver a los hermanos que ellos están siguiendo en el camino del señor en 2 2 capítulo 2 versículo 2 pablo llama a gozarse o a sentir gozo cuando los hermanos puedan expresar un mismo sentir en cristo en el capítulo 2 versículo 17 18 pablo expresa gozo por saber que estos hermanos van a ser luminares verdad en el mundo van a resplandecer en el mundo aún dice pablo si yo tengo que morir no hay problema verdad porque yo tengo gozo en esto en que ustedes sigan siendo luminares en el mundo en 2 29 pablo expresa su gozo al recibir a perdón expresa gozo y desea que los hermanos tengan gozo cuando llegue pafrodito a verlos verdad después de que casi muere epafrodito en 3 1 pablo dice me gozo y la razón de su gozo tiene que ver con gloriarse en la justicia de cristo en 4 1 pablo expresa expresa gozo por la esperanza que tenemos en común en 4 4 pablo hace un llamado a regocijarse en el señor siempre y en 4 10 que es el pasaje que tenemos el día de hoy pablo expresa gozo por la participación de ellos a través de una ofrenda pero él quiere dejar en claro que no es porque la necesitará ahora porque hice este recorrido porque hay que entender que todas las razones por las que pablo expresa gozo aún en esta donde pablo está agradecido a dios por una ofrenda una 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 contribución económica que los hermanos han hecho pablo quiere que entiendan que no es que sus situaciones sean mejores la razón de su gozo la razón de su gozo en este recorrido que hicimos tiene que ver porque el evangelio está predicando porque los creyentes están caminando en la fe porque los hermanos son fieles porque está buscando a dios nada tiene que ver con circunstancias el pensamiento del cristianismo en este lado del mundo tristemente se enfoca a eso se enfoca a estar pensando en que la razón de nuestro gozo es comodidad no hay problemas no hay enfermedad no hay tribulación no hay aflicción y siempre pensamos de esta forma dios quiere que yo viva en gozo verdad sin problemas pero esta carta nos enseña que completamente el verdadero gozo de dios no dependen de las situaciones que nos rodean y eso tiene que ver con el contentamiento porque el contentamiento bíblico es una doctrina que no se enseña muy a menudo realmente yo trato de pensar cuántas veces yo he escuchado una predicación sobre el contentamiento y tengo que reconocer que no he escuchado realmente ninguna en ocasiones hemos escuchado alusiones a pasajes donde nos enseñan el contentamiento pero que se toque precisamente esa doctrina me temo que yo no he escuchado esa doctrina y tengo que decirlo también con vergüenza que creo que yo tampoco la he enseñado de una forma directa como lo vamos a hacer el día de hoy entonces vamos a aprender tanto ustedes como yo vamos a aprender entonces tenemos que pensar que tristemente las doctrinas terrenales y carnales que el mal el no no el mal el llamado evangelio de la prosperidad que se enfoca en todo bien no hay problema no hay enfermedad las doctrinas terrenales el enfoque terrenal de este evangelio ha causado mucho daño en la iglesia y ha hecho que todos el cristianismo en general malentiendan que el contentamiento cristiano es conformismo y no es así entonces tenemos que empezar o no tenemos que empezar déjenme leer los tres versículos que tenemos delante de nosotros verdad filipenses 4 del 10 al 13 Pablo dice en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaban solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación se vivir humildemente y se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece el versículo 10 lo vamos a tocar el día miércoles cuando veamos el aspecto de la ofrenda de los filipenses nuestro enfoque será del versículo 11 al 13 pero que es el contentamiento verdad encontramos ahí en el versículo 11 que dice Pablo que él ha aprendido a contentarse contentarse la palabra contentar verdad viene de una palabra griega interesantemente significa autosuficiente ahora antes de que pensemos en una autosuficiencia terrenal en donde yo digo yo no necesito de nadie porque yo solito puedo la idea de aquí de autosuficiencia tiene que ver con el sentido de satisfacción verdad tener lo que se necesita y sentirse satisfecho de alguna forma da la idea de no necesitar algo más no es una autosuficiencia en el sentido de no necesito de nadie ni siquiera de dios sino es una autosuficiencia en el sentido de que lo que tengo está bien no tengo más necesidad ahora esta palabra verdad en el griego viene de de obviamente la formación de dos palabras auto verdad o autos que significa auto verdad y aquen que significa suficiente algunos han definido esta palabra contentamiento como ser suficiente por uno mismo suficientemente fuerte o poseer suficiente como para no necesitar ayuda o apoyo es decir que es independiente de las circunstancias externas ahora este contentamiento es este sentir de decir lo que tengo está bien no necesito nada más y no es en el sentido egoísta orgulloso de yo solo puedo sino en el sentido de que tengo lo necesario estoy bien cualquiera sea mi situación esta suficiencia interna es válida tanto en los momentos cuando hay gran abundancia como también cuando hay austeridad ocurre solo es interesante que esta palabra piensen en esto esta palabra contentamiento en el original aparece solamente en esta forma en este versículo ahora sí en la biblia existen otros lugares donde tenemos la traducción contentarse pero es otra forma de la palabra y vamos a ir a esos ahorita en un momento pero es interesante que esta forma que está usando el apóstol pablo solamente está en este versículo y ocurre verdad dando la idea de una déjenme usar esta palabra adecuación interna es decir tenemos lo que necesitamos estamos bien quiere decir estar contento con la porción y los medios que uno tiene ahora yo creo que nos puede ayudar a ver los otros pasajes en el nuevo testamento donde vemos la la forma de la palabra contentamiento aunque no es la misma que está aquí en filipenses 4 11 si me quieren acompañar a lucas 3 14 estoy recordando que juan el bautista estaba bautizando y la biblia dice que mientras él bautizaba diferentes grupos de personas vinieron a él él estaba predicando el arrepentimiento y en algún momento unos soldados le preguntaron juan dinos qué es lo que tenemos que hacer y en juan 3 14 él les dice bueno dice lo siguiente también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos escuchen esto y les dijo no hagan extorsión a nadie ni calumni escuchen esto sino contentados con vuestro salario tiene que ver con este aspecto estén contentos con lo que tienen sientan que lo que tienen es suficiente por lo tanto no necesitan extorsión o extorsionar no necesitan realmente hacer abuso de su autoridad estén contentos entonces les exhortó a estar contentos con su salario aquí la idea es tener lo que se necesita una fortaleza que no falla una vez más la idea es ser suficiente y la forma de esta palabra aparece en segunda de corintios 12 9 cuando el señor jesucristo le dice a pablo bástate mi gracia o en otras traducciones lo tenemos como mi gracia es suficiente esa es la idea de este contentamiento tienes lo que es suficiente y por ello está satisfecho ahora otro pasaje que nos puede ayudar a pensar en la idea de esta palabra verdad estar contento tener lo suficiente y estar bien es cuando felipe allá en juan capítulo 14 verdad le dice al señor jesús señor muéstranos al padre y nos basta se acuerdan ustedes déjenme leer juan 14 8 felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta lo que estaba diciendo precisamente felipe es déjanos ver al padre y eso es suficiente ya no necesitaremos nada más con eso estamos contentos esa es la idea de la palabra esa es la idea del significado de contentamiento lo que tenemos nos basta es suficiente y estamos bien con ello no hay más que pedir porque tenemos lo que es necesario ahora un pasaje más donde se usa una forma de la palabra contentamiento está en primera de timoteo capítulo 6 primera de timoteo capítulo 6 versículo 6 rápidamente el contexto de este versículo lo cual es el apóstol pablo está exhortando a timoteo a que él debe predicar la sana doctrina le dice a timoteo predica las palabras predica la sana palabra porque va a venir un tiempo cuando la gente no se va a conformar a las sanas palabras de cristo y en esa en esos falsos maestros habrá una intención de avaricia el interés de esta gente que predica falsas doctrinas tiene que ver con querer dinero querer cosas materiales y dice pablo quiero que vean ustedes ahí en primera de timoteo 6 6 gran ganancia dice pablo es la piedad o sea la vida de dios escuchen acompañada de contentamiento la vida cristiana acompañada de contentamiento que repito no es un conformismo no es un ya que pues ya ni modo que le hacemos así nacimos así nos quedamos no no es un conformismo el contentamiento es sentir que tenemos una condición perfecta de vida en donde sentimos que estamos satisfechos prácticamente es la suficiencia y la aceptación agradecida de las circunstancias donde nos encontramos es decir una mente que está contenta de su parte en un comentario verdad encontré en lo siguiente acerca del contentamiento escuche el contentamiento no es simplemente resignación ante la pobreza ya que no somos pobre no ni tampoco una forma de asetismo es decir vámonos al monte vamos a vivir con menos cosas y así tener menos preocupaciones allá nos compramos un terrenito lejos y allá no tenemos que pagar viles no tenemos que pagar la luz el agua allá no 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 ni es una resignación ante la pobreza ni tampoco una forma de asetismo verdad que adopta la pobreza como un estilo de vida escuchen esto es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales de manera que cuando abundan se les acepta pero cuando escasean se aprende a vivir sin ellos entonces eso es el contentamiento el contentamiento es una aceptación agradecida de la provisión de dios prácticamente en momentos en donde él va a decir más adelante el apóstol pablo regresando a nuestro pasaje sé vivir en abundancia sé tener escasez sé tener mucho sé tener poco no hay problema eso es el contentamiento no es un conformismo fatalista sino tiene que ver con dios sabe lo que yo necesito pero la siguiente cosa que yo quiero que veamos aparte la definición de contentamiento entonces es tiene que ver con esta esta autosuficiencia sentir que lo que tenemos es suficiente ahora hay cosas que quisiéramos siempre como seres humanos vamos a querer cosas pero una diferencia muy grande entre lo que necesitamos que dios provee día tras día y aquello que quisiéramos o deseáramos todos deseáramos o sea tristemente la mayoría de las personas desearían una mejor circunstancia económica familiar inclusive de iglesia verdad siempre estamos ganando no si esto fuera así si esto fuera así si esto fuera así si yo ganara más si mi iglesia fuera mejor si mi familia fuera mejor y siempre estamos pensando en eso el contentamiento es donde dios nos tiene el día de hoy poder ser agradecidos y saber que en esa situación él nos provee ahora en esa situación dios puede bendecirnos materialmente de una forma súper especial pero también puede que dios permita que pasemos por escasez y necesidad porque las dos cosas son de dios a veces la gente pinta de dios es la riqueza y la bendición y el diablo que no quiere que tú seas próspero verdad el diablo viene y te roba tus bienes y no vean la biblia en la biblia vemos que es dios quien produce estas circunstancias en nosotros y el contentamiento tiene que ver con esta como decía este comentario que leí hace un momento verdad la actitud de plena libertad de los bienes materiales no es por un lado un conformismo donde acepta una resignación verdad de ya que pero tampoco eso bueno es que es que hemos tomado un hemos hecho un voto de pobreza verdad entre menos tengamos seremos más felices no tiene que ver que mientras vamos en esta vida cristiana caminando con el señor si dios nos bendice grandemente materialmente porque estamos siendo bendecidos grandemente por el señor siempre pablo en efesios capítulo 1 nos dice que estamos bendecidos verdad con estas bendiciones de los lugares celestiales en cristo espiritualmente estamos muchísimo más de lo que pudiéramos pedir en cuanto a bendiciones espirituales pero definitivamente la con el contentamiento alude realmente las circunstancias físicas a nuestro alrededor y puede implicar tanto el hecho de las cuestiones materiales dinero verdad las situaciones y circunstancias que vivimos y ahí es donde el contentamiento toma lugar el creyente debe aprender contentamiento y esto me lleva a la segunda cosa cómo se adquiere el contentamiento pablo en nuestro pasaje regresando a filipenses 4 él usa dos palabras que me han llamado la atención y que tuve que ocupar tiempo para poder aprender más profundamente el significado de estas dos palabras y espero que sean útiles como lo están siendo para mí la primera está en el versículo 11 cuando pablo dice he aprendido y la segunda palabra en el versículo 12 dice pablo estoy enseñado ahora las dos palabras parecen lo mismo el que aprende es porque ha sido enseñado pero pablo usa dos palabras diferentes con un énfasis un énfasis no precisamente diferente u opuesto pero complementario déjenme decir ok primero pablo dice he aprendido hay que entender esto el contentamiento no es algo que simplemente se adquiere uno no hace pobre se acostumbra a ser pobre y uno está bien no pablo usa el término he tenido que aprender ha sido un proceso bajo el cual he estado en situaciones que me han forzado me han llevado a aprender lo que el contentamiento es la palabra aprender en este versículo en el versículo 11 viene del griego de donde también aparece la palabra discípulo verdad es como si pablo dijera he sido disipulado en el contentamiento he sido enseñado he aprendido verdad a contentar la idea de esta palabra verdad aprender he aprendido tiene que ver con uno que aprende verdad factores claves es obtener conocimiento de hechos concretos es como una persona que aprende de la experiencia una persona que aprende de la experiencia aprende hechos obviamente por la experiencia obviamente también tiene que ver un conocimiento intelectual un adquirir conocimiento pero realmente la experiencia es la que lleva a esta persona a aprender verdad alguien mencionaba que da un poco la idea de de implicar cierta reflexión en ello como el hecho de decir me he llegado a dar cuenta verdad toda palabra que pablo está usando he aprendido me he llegado a dar cuenta he sido disipulado en el contentamiento y hermanos cuando pensamos en pablo siempre pensamos en un súper súper hombre no es cierto en un súper sujeto una persona que no luchaba con nada un hombre de fe increíble inquebrantable una persona que nunca dudaba del señor una persona que nunca tenía miedo pero hermanos pablo era un hombre como nosotros y pablo aquí expresa algo que a veces nosotros no nos damos cuenta que si pablo puede decir sin importar mi situación yo estoy bien no fue una lección que él simplemente aprendió porque el día que dios tocó su corazón todo cambió en su vida todo cambió en su mente y de repente dijo a qué bueno si hay riqueza o no hay riqueza no hay problema pablo dice he aprendido he aprendido me he llegado a dar cuenta he tenido que pasar por el proceso en donde he tenido que aprender esto que llama aquí contentamiento el estar bien con su sustento con lo que él tiene sea mucho o sea poco la otra palabra que mencionaba en el versículo 12 pablo dice en todo y por todo estoy enseñado esta palabra es más interesante porque es una palabra que se usaba en los tiempos del nuevo testamento verdad en el griego antiguo se usaba para referirse a cuando había estos rituales de iniciación verdad en estas religiones de misterio en donde pasaban por un proceso en donde los aprendices verdad tenían que ser iniciados en los secretos del misterio había un ritual de iniciación y todo esto esa es la idea de esa palabra ahora pablo no está diciendo precisamente verdad que él que él estuvo en un proceso de iniciación pero es la palabra que se usa llegar a entender secretos ahora el contentamiento no es un secreto si queremos verlo de esta forma pero la idea es esta la idea de esta palabra que por cierto es igual que la que vimos de contentamiento esta palabra estoy enseñado solamente aparece aquí y alude a un proceso que no ha sido fácil un comentarista decía la escuela en donde pablo ha aprendido a enfrentar la vida de forma victoriosa ha sido dura escuchen la escuela en donde él ha tenido que aprender a enfrentar la vida de forma victoriosa ha sido dura esta escuela no solamente le ha enseñado o ha enseñado a pablo de forma pasiva verdad que no importa que las circunstancias vengan aquí estoy simplemente que vengan y me golpeen verdad yo aquí soy alguien que resiste todo no 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 tiene que ver con un ser enseñado de forma pasiva sino tiene que ver aún con un exponerse a situaciones que potencialmente podrían producir aflicción y saben que el apóstol pablo estaba bien con eso ahora nosotros sabemos que las cosas que pablo pasaba y sufría estaban alrededor del contexto de la predicación del evangelio y en segunda de corintios 11 23 al 30 el apóstol pablo nos da una lista que mencionaba yo hace hace algunos días en uno de los estudios que teníamos que parecería que esa es la lista de todos los mártires de la iglesia de todos los siglos cuando pablo habla de naufragios de cuántas veces fue apedreado y cuántas veces lo robaron de cuántas veces naufragó de cuántas veces fue azotado y uno simplemente ves a lista y ves a lista una una y una y otra vez y uno dice pero pablo porque sigues predicando porque las circunstancias alrededor de pablo realmente no tenían que ver con el propósito principal por el que por el que pablo vivía él ya nos había dicho en el capítulo 1 versículo 21 de filipenses para mí el vivir es cristo el morir es ganancia todo tiene que ver con cristo entonces va a haber momentos en donde va a haber abundancia y dios va a proveer de una forma muy especial pero haber situaciones en donde inclusive el apóstol pablo lo describió en alguna ocasión así verdad tuvi perdimos la esperanza de conservar nuestras vidas entonces pablo está diciéndonos que en toda condición y en todas las diversas circunstancias de la vida dice pablo me he llegado a acostumbrar he sido tan disciplinado con la experiencia que cualquiera sea mi porción la puedo soportar en todo y en todas las cosas he aprendido el secreto de ser lleno en el versículo 12 pablo dice sé vivir y yo sé vivir verdad humildemente ahora pablo no está presumiendo yo sé vivir verdad alguien decía es como si pablo estuviera diciendo su testimonio este es mi testimonio hermanos sé vivir humildemente sé tener abundancia verdad puedo estar saciado puedo tener hambre puedo tener abundancia puedo tener necesidad entonces pablo está diciendo que así como antes él había sido llevado a un punto en su vida en que se dio cuenta que todo lo que antes consideraba como el éxito como su todo recuerdan ustedes en el capítulo 3 sus virtudes sus privilegios ahora lo tengo por basura dice pablo porque mi anhelo es algo muchísimo mayor y es ser hallado en la justicia de cristo pues de la misma forma pablo tuvo que ser llevado a un punto en donde él consideró las experiencias de la vida y aprendió a descansar en el señor cualquiera fuera su suerte ahora cuando decimos la palabra suerte aquí no estamos usando lo en el término terrenal verdad de la mala suerte la buena suerte sino en el sentido de lo que le ha tocado hermanos este es un punto bien importante porque la vida cristiana nosotros no somos los que decidimos nuestras circunstancias ahora definitivamente dios nos manda a tomar nuestras decisiones sabias dios nos manda a ser prudentes dios nos manda a ser cautelosos dios nos manda a honrar al señor en cada paso confiar en él a fin de que él enderece nuestro sendero pero aún cuando estamos caminando en el señor van a venir situaciones que no esperamos van a venir de lugares de donde menos pensamos y que seguramente van a traer aflicción y que no serán situaciones cómodas como en este caso quien no puede vivir en abundancia quien no puede vivir cuando hay 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 de más pero cuando hay necesidad cuando hay carencias y no solamente esto lo quiero ampliar porque no solamente me refiero al aspecto material sino también a situaciones que pueden traer aflicción dolor y sufrimiento a nuestras vidas porque no todo tiene que ver con esta provisión material pero yo creo que es un buen ejemplo de esto podemos estar bien cuando todo está bien estamos contentos pero cuando vienen situaciones que afligen nuestras almas cuando vienen situaciones que nos causan dolor que nos causan incomodidad puede ser tanto algo que produzca un dolor físico como un dolor emocional como algo sentimental tiene que ver con este mismo principio en el señor cualquiera sea mi suerte cualquiera sea la porción que me ha tocado estoy bien cuando Pablo dice sé vivir un humildemente él alude a una aceptación de buena gana de su situación si ustedes recordarán en filipenses capítulo 2 en el versículo 8 cuando habla de Jesucristo que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo fíjense lo que dice el versículo 8 de filipenses 2 hablando de Jesús y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo él mismo se bajó verdad tomó esta condición podemos decirlo de cierta forma verdad aceptó esta realidad de buena gana esa es la idea de se humilló y es más o menos la idea que Pablo está diciendo ahí cuando dice sé vivir humildemente sé vivir siendo humillado verdad y que no solamente tiene que ver con el carácter cuando Dios humilla nuestro orgullo sino también se usa en esa misma en ese mismo término vivir humildemente en el sentido de carencia material ok entonces Pablo dice sé vivir en situaciones externas donde hay carencias materiales y añadimos verdad o tristeza o dolor o sufrimiento verdad pero también sé vivir cuando hay abundancia cuando no hay problemas cuando todo está bien entonces Pablo dice yo puedo estar saciado puedo tener hambre puedo tener abundancia puedo tener necesidad entonces Pablo conocía esos dos extremos ok piense esto él sabía lo que era la carencia pero sabía lo que era la abundancia él sabía lo que era estar saciado él sabía lo que era tener hambre él sabía lo que era tener abundancia él sabía lo que era padecer necesidad y también hermanos y amigos el cristiano de una forma u otra experimentará estos mismos extremos habrá situaciones donde no hay problemas entraremos a episodios en nuestra vida donde habrá problemas estaremos en situaciones donde habrá abundancia pero estaremos situaciones donde quizá habrá ya carencias vamos a pasar por situaciones de salud vamos a pasar por situaciones de enfermedad vamos a estar en pastos verdes y aguas de reposo pero habrá ocasiones en que tendremos que pasar valle de sombra de muerte ocasiones en donde podemos tener gozo y sentirnos dichosos y situaciones donde tenemos tristeza y la lista puede seguir y no solamente tiene que ver con las circunstancias físicas en donde nos encontramos las situaciones emocionales también han estado allí hemos disfrutado de tiempos de regocijo extremo y hemos hemos tenido que padecer situaciones de tristeza hemos tenido días en donde hemos tenido una paz que sobrepasa todo entendimiento y ha habido días en donde hay desesperanza ha habido ocasiones en que tenemos confianza y hay ocasiones donde hay duda en ocasiones hay una gratitud sincera y hay días en donde hay quejas amargas hermanos son extremos que hemos pasado en momentos diferentes en nuestra vida cristiana los entonces puede que ser que los estemos pasando y definitivamente yo creo que estamos en uno de los dos verdad en un momento en donde pueda haber una paz en tu corazón donde digas wow dios ha traído una paz interesante a mi corazón o puede ser que algunos de ustedes estén en el límite de su de su esperanza ok hermanos tenemos que entender que en la vida cristiana va a haber de las dos situaciones y tenemos que aprender contentamiento tenemos que aprender que dios sigue siendo dios tenemos que aprender que dios no falla y aún cuando tienes vienen en situaciones que definitivamente van a producir dolor incomodidad sufrimiento dios en ello tiene un plan de la misma forma que cuando dios permite que no haya aflicción estemos pasando por situaciones donde parezca que no hay ningún problema donde no hay carencia donde no hay necesidad entonces debemos nosotros entender que tanto uno como otro puede ser parte del propósito de dios para nosotros en ese momento específico de nuestra vida solamente dejen mencionar rápido la escritura no condena la riqueza ok y hay que entender o sea mucha gente se va a ese extremo no los ricos verdad y la riqueza es pecado no no la vida jamás condena la riqueza lo que la vida condena es el amor al dinero condena la esperanza que la gente pone en los recursos materiales por eso en proverbios decía el proverbista en proverbios 37 al 9 hay dos cosas que yo le he pedido a dios señor y le dice señor no me niegues ninguna de ellas por un lado no me des riqueza y por otro lado no me des pobreza manténme de lo necesario porque porque si tú me das riqueza puede que mi corazón se enorgullezca y que yo me 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 jacta y me olvide de quién es dios y blasfeme el nombre del señor o puede ser que si yo paso pobreza yo sea inclinado a robar y con ello también el nombre del señor sea manchado le dice le dice el proverbista dame lo necesario yo sé que algunos de ustedes dirán no señor mira si tú me das riqueza te prometo que yo no me olvido de ti pero dios no te pregunta qué quieres lo que sí promete dios es que él va a proveer lo necesario y aún cuando hay días y hay ocasiones en donde quizá no tengas ni lo necesario tú puedes descansar en el señor aunque no sepa lo que el día de mañana venga entonces el contentamiento bíblico no solamente trae gozo al creyente sino también trae paz en las circunstancias pues este el contentamiento cristiano viene como resultado de desprenderse de estas circunstancias externas ahora no no las ignoras pero de alguna forma tú sabes que no es el fin de tu vida tú sabes que lo que podamos tener o no tener en este mundo al final de cuentas no define quién eres en cristo verdad y si mueres o si vives tu propósito al final de cuentas sigue siendo en cristo entonces tú llegas a descansar en la voluntad de dios cualquiera sea la voluntad de dios para tu vida ahora una cosa diferente es que tú definas la voluntad de dios como a la voluntad de dios es que no sufra que todo esté bien que ok esa es tu perspectiva de la voluntad de dios pero no es la perspectiva bíblica de la voluntad de dios la voluntad de dios en general es crearnos a la imagen de su hijo esto lo enseña pablo en romanos capítulo 8 versículo 29 que dios busca formar en nosotros la imagen de cristo y si se acuerdan ustedes lo que dice el versículo 18 de romanos 8 el versículo antes dice que sin importar las situaciones que vengan todo ayuda a bien entonces no importa la situación y al final de cuentas el apóstol pablo hay en romanos capítulo 8 dice pablo sea la muerte sea la vida el presente el porvenir ángel principal no importa tenemos nuestra realidad guardada en el señor entonces descansamos en la voluntad de dios no no buscamos descanso paz y gozo en las circunstancias nuestro descanso nuestra paz y nuestro gozo está en dios y cualquiera sean las cosas que tenga para nosotros él nos va a dar la fuerza para seguir adelante ahorita voy a llegar a eso y aguántame tantito entonces es importante definitivamente un entendimiento de quién es dios ok entender su soberanía al mismo tiempo saber que dios es bueno dios es amoroso dios es misericordioso pero en ello dios también es todo sabio y sea lo que venga a nuestra vida sabemos que él tiene un propósito el entendimiento de la soberanía de dios te va a dar un descanso especial ahora si hablo de un entendimiento intelectual estas doctrinas verdad dios es bueno dios es misericordioso dios es amor dios es soberano dios es todopoderoso verdad pero en ocasiones cuando vienen estas circunstancias cuestionas el amor de dios cuando vienen estas circunstancias cuestiona los propósitos de dios cuestiona su sabiduría cuestiona su soberanía cuestiona su poder pero aún en la lucha terrenal que tenemos en nuestra carne cuando las situaciones vienen a nuestra vida y prácticamente es como si las circunstancias estuvieran gritándote al oído y dónde está dios y dónde está dios mira cómo estás mira tu situación de veras crees en dios de verano va a seguir entonces tú puedes recordar esto dios no cambia y él tiene un propósito en esto aunque el día de hoy yo no lo entiendo entonces un entendimiento correcto de de quién es dios de su persona de sus atributos va a ayudarte a poder tener contentamiento entonces el contentamiento no es un confío un conformismo fatalista verdad o indulgente que anula todo sentimiento total así nos tocó vivir verdad no se trata de una aceptación indiferente pues después de todo es que se le hace no yo recuerdo haber conocido a una persona hace muchos años que decía pues para qué me preocupo no voy a cambiar el mundo no va a cambiar la vida total lo que venga que venga ahora eso parecería contentamiento realmente suena más a fatalismo total que le hago no el contentamiento tiene que ver con confío en el señor él tiene un propósito y él me va a dar la fuerza ahorita voy para allá entonces el contentamiento cristiano es un desprendimiento de la preocupación ansiosa de los asuntos externos de esta vida y este contentamiento sólo tiene lugar en nuestra vida cuando ponemos nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante en aquello que es eterno cuando nuestra mirada está en lo eterno no quiere decir que no nos va a doler lo que pasamos aquí que nos va que no va a causar aflicción lo que lo que pasamos aquí pero cuando tu mirada está en lo eterno cada vez que tú pasas aflicciones tú recuerdas todavía no llegó a casa es un canto que hace hace años no recuerdo quién 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 escribió quién canta ese canto verdad creo que es steven curtis chapman donde dice we're not home yet todavía no estamos en casa y él describe que cuando él escribió ese canto fue precisamente porque estaba pasando por una situación difícil y platicando llorando con su pastor el pastor le recordó sabes que steve cada vez que pasamos situaciones difíciles y nos duele es un recordatorio de que aún no hemos llegado a casa entonces cuando te duela cuando te afliges en lugar de cuestionar la soberanía la bondad la gracia el amor de dios recuerda este mundo no es mi destino final entonces aún no llego a casa simplemente son recordatorios dolorosos de que este mundo no es mi lugar no es un conformismo ok es contentamiento es contentamiento y cuál es la fuente del contentamiento versículo 3 todo lo puedo en cristo que me fortalece este es el secreto de la serenidad de pablo yo les había dicho antes que a veces uno uno lee estos versículos y uno pensaría que pablo estaba en su hamaca bien tranquilo verdad escribiendo a los filipenses ustedes anímense hermanos todo está bien todo está bonito no se preocupen hermanos él está encadenado a un soldado romano él no sabe cuál va a ser su suerte él no sabe hacia el siguiente día cuando tenga que enfrentarse enfrentar su caso mejor dicho ante el césar si lo van a le van a declarar inocento si lo van a matar él no lo sabe pero la serenidad de pablo no es ah no me preocupo pues voy a salir libre él no estaba diciendo declaro por la fe libertad no pablo dijo todo lo puedo en cristo esto no es algo con lo que pablo nació no es algo a lo que pablo llegó en una conclusión después de profunda reflexión pablo ya nos dijo he tenido que aprender contentamiento y la forma en que él llegó a entender lo que el contentamiento es es por su relación con cristo recuerda que yo les había dicho que el significado de contentamiento es autosuficiencia ahora cuando hablamos de esa idea autosuficiente hay que recordar que no se refiere a una autosuficiencia terrenal donde yo no necesito de nadie sino es una autosuficiencia autosuficiencia perdón en donde decimos lo que tengo es suficiente esa autosuficiencia que pablo tenía no era resultado de su madurez espiritual precisamente o su madurez intelectual verdad o su autodisciplina o una resolución firme era el resultado de su relación con cristo era la fortaleza de cristo era la fuerza que cristo le daba para poder sufrir toda situación o sea pablo no está diciendo cuando vienen las cosas tranquilas yo no me preocupo porque dios proveyó pablo dice la razón por la que yo puedo enfrentar hambre o abundancia necesidad o tener de más es porque todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo me fortalece en toda situación necesitamos la fortaleza del señor y esa fortaleza viene por esta relación vital que tenemos con él esta relación con cristo provee lo que necesitamos para mantenernos firmes provee lo que necesitamos para poder cumplir con el propósito por el cual nos encontramos en este momento específico aún por eso pablo lo decía allá en el capítulo 1 versículo 20 al 22 déjenme leerlo otra vez para acordarnos filipenses 1 20 al 22 dice pablo conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado cristo en mi cuerpo porque porque va a ser libre no él dice sea por vida o sea por muerte porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia no importa sea que viva o muera sea que haya comida o no haya comida sea que haya necesidad o haya abundancia no importa cristo es mi todo entonces antes de usar este versículo y yo creo que todos lo hemos usado en alguna ocasión de una forma como un amuleto como si fuera una fórmula mágica como un abra cadabra para que sucedan las cosas todo lo puedo en cristo que me fortalece escuche bien antes de que usted usted use esta frase piense que esta frase este versículo realmente describe una convicción más que una fórmula mágica esta frase no es para crear super hombres capaces de lograr las más loables hazañas de la humanidad a fin de poder vivir vidas en victoria lo que el día de hoy es el sinónimo de vivir vidas cómodas vida sin carencia vida sin dificultades la gente usa así ese versículo no es cierto el día de hoy lo vemos en boxeadores lo vemos en jugadores de fútbol lo vemos en diferente tipo de personalidades muy espirituales es que todo oiga porque ganó porque todo lo puedo en cristo que me fortalece podemos ir al empresario al empresario cristiano y preguntarle cómo fue que hizo buenos negocios o es que todo lo puedo cristo que me fortalece escucha otra vez lo que digo aquí esta frase no es para crear super hombres capaces de lograr las más loables hazañas de la humanidad a fin de vivir vidas en victoria lo que el sinónimo el día de hoy es vidas cómodas sin carencia ni dificultades hermanos y amigos ese significado es el significado completamente contrario a lo que pablo está diciendo aquí porque pablo no está usando esta frase arriba de un león en el coliseo demostrando a la gente que él puede todo en cristo que le fortalece él está encadenado él ha sufrido naufragios él ha sufrido azotes a él lo han dado por muerto lo han apedreado le han robado lo han asaltado lo 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 insultan lo ofenden las iglesias crean aflicción sobre él todo lo puedo en cristo dice pablo puedo seguir adelante en el camino de la vida cristiana porque todo lo puedo en cristo puedo pasar situaciones donde puedo disfrutar de una paz de una tranquilidad externa porque todo lo puedo en cristo que me fortalece pero también puedo pasar enfermedades y tribulaciones y aflicciones porque todo lo puedo en cristo que me fortalece nada tiene que ver con vidas cómodas con vidas sin carencias sin vidas sin dificultades sino todo lo contrario aún cuando pase lo que pase porque hemos aprendido contentamiento porque hemos aprendido a contentarnos es porque todo lo podemos en cristo que nos fortalece es cristo hermanos amigos quien nos capacita con su poder para poder permanecer para poder continuar sin desmayar sin claudicar en medio de las circunstancias porque pablo decía en otro pasaje porque su poder el poder de dios el poder de cristo se perfecciona en nuestra debilidad por eso es que todo lo podemos en cristo entonces en conclusión hablando del contentamiento hermanos el contentamiento trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente descansamos en el señor también trae gratitud en medio de las circunstancias y trae gozo cuando lo que nos rodea es difícil saben por qué porque todo lo podemos en cristo él nos ayuda a seguir adelante aún cuando nuestra alma desfallece aún cuando nuestra mente nos lleva a desesperanza aún cuando lo que nos rodea nos está gritando que somos perdedores que no vamos a poder adelante yo volteo digo señor si yo termino esta carrera es por ti y no importa la situación que yo tenga o que pase por causa de ti todo lo puede tú me ayudas a seguir adelante nada tiene que ver con comodidad nada tiene que ver con prosperidad que todo tiene que ver con cumplir el propósito por el cual dios nos tiene en este mundo en este momento sea con problemas o sea sin problemas podemos confiar en dios en esa verdad déjenme terminar con un salmo acompáñenme al salmo 16 porque yo creo que hay unos versículos en el salmo 16 que expresan lo que yo estoy queriendo decir y seguramente algunos ustedes van a tener que regresar vamos a tener que regresar el vídeo más adelante para poder pensar otra vez ok quiero saber bien esto del contentamiento pero creo que el salmo 16 nos ayuda a visualizar lo que el contentamiento es salmo 16 versículos 5 al 9 salmo 16 versículos 5 al 9 jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado esta parte me encanta lo que dios me ha dado lo que él me ha provisto es hermoso verdad él sustenta mi fuerte él es mi porción entonces lo que me toque la porción que me dé está bien es hermoso versículo 7 escuche esto bendeciré a jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia porque porque a jehová he puesto siempre delante de mí porque él está a mi diestra sé que no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón dice y se gozó mi alma pero noten también que dice mi carne también reposará confiadamente no importa la situación mi corazón se alegró mi alma se gozó pero también mi carne reposa el afán y la ansiedad que muchas veces son lo que sentimos cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestras vidas se manifiestan tanto en nuestro corazón en nuestra alma como también en nuestra carne y el salmista dice Dios tú eres mi porción Dios tú eres mi herencia lo que me ha tocado es hermoso lo que el día de hoy tengo esta porción que tú me has dado Dios es hermoso y por cuanto tú estás a mi diestra Dios yo sé que no seré conmovido ahora no quiere decir que no va a ser golpeado no quiere decir que no va a ser probado pero dice no seré conmovido y por eso porque yo he puesto a jehová siempre delante de mí mi corazón se alegra mi alma se goza y mi carne reposa confiadamente yo creo que es ese contentamiento cualquiera sea la heredad que nos ha tocado cualquiera que sea la porción que Dios nos ha dado que estemos el día de hoy disfrutando el contentamiento te lleva a decir es hermosa la porción que Dios me ha dado sobre todo porque no se trata de la porción que me ha dado Dios el día de hoy la situación que me ha permitido vivir sino sobre todo porque dice el primer versículo verdad porque Jehová es la porción de mi herencia Dios es mi herencia lo que pasa aquí no importa pues Dios quiera que hayamos consuelo en esto que reflexionemos acerca de la verdad del contentamiento y que realmente estemos usando Filipenses 4.13 de la forma correcta cuando hacemos alusión a él todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una fórmula mágica sino es una descripción que habla en mi vida puedo seguir adelante cualquiera sea la situación porque Dios es mi fortaleza Cristo es mi fortaleza y él es mi vida en él puedo resistir todo pues Dios les bendiga Dios les bendiga hermanos hermanas verdad familia en la fe que Dios nos ayude sobre todo yo creo que tenemos el día de hoy todas las circunstancias para poder aprender contentamiento para ser enseñados en el contentamiento no es cierto tenemos esta situación que nos limita físicamente que nos incomoda que nos hace tratar de buscar soluciones fáciles pero a final de cuentas esta situación que estamos viviendo no se compara en nada a las situaciones que muchos creyentes han pasado y están pasando por causa de la fe después de todo lo que estamos pasando el día de hoy con este virus y este este limitarnos yo creo que no tiene mucho que ver con ser cristianos ok tiene que ver con ser simplemente seres humanos estamos sufriendo esto como humanidad pero prueba nuestra fe prueba nuestra fe y Dios quiera que aprendamos contentamiento en medio de esta situación por Dios les bendiga Dios les bendiga y primero Dios nos vemos el día miércoles para terminar nuestro estudio sobre la carta a los filipenses cuídense y seguiremos orando y seguiremos